Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este subprograma de Gerencia y Liderazgo a través de la MIEFM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que estamos transmitiendo de la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, y desde la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, para todo el mundo. Pueden descargar nuestra aplicación de la MIEFM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram desde Prada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gerencia y Liderazgo. Ya hoy de nuevo empezamos a navegar por este fascinante y fabuloso mundo de la herencia y del liderazgo, contando una historia de vida más. Para que todos aprendamos que el éxito sí se puede alcanzar, pero que hay que trabajar mucho y muchos años para poder llegar hasta donde nosotros queremos llegar, que no es un fin, sino un camino. Como siempre, damos un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha alrededor del mundo. Yerónica Ortiz, quien hizo posible este encuentro. Marisol Morales y Linda de Ambrosio Morales. Esas dos mujeres luchadoras, trabajadoras y que son grandes coordinadoras de talento que sé que están hoy con nosotros. Jessica Zambrano, la mujer del arte también desde Madrid. Leonardo Hernández, el hombre de Andarte desde Barcelona, España. Mi querido profesor Fidel Nava, Fidel Nava, que sé que está viéndonos desde Ecuador, Axael Angulo, desde Santiago de Chile. Y Lice Toro y Daniel Los Fuertes del modelaje desde Bogotá, Colombia. Ya hoy, como siempre, empezamos a navegar, como ya lo dije, con otra historia de vida más. Ya está con nosotros, Vía Zoom desde Ken, Inglaterra, mi querida Gledis Ibarra. Hola, Gledis, ¿cómo estás? Hola, Gregory. Un abrazo grande, un abrazo y un saludo para toda tu audiencia, que sé que es inmensa. Gracias a tu equipo por la invitación a ti, a Verónica Ortiz y, bueno, un gusto inmenso para mí. Gracias por invitarme. Bueno, Gledis, de verdad que sí, para mí también es algo importante para nosotros, para la gente de La Mía FM y para toda la gente que nos ve y que nos escuche, que nos ve en nuestro canal de YouTube, que una persona como tú, de tu talla, de tu talento y, sobre todo, de tu humildad y de tu largo trabajo, estoy con nosotros para inspirarnos, Gledis. Así que, bueno, Gledis, cuéntanos, ¿qué te hace, Gledis, permanecer optimista a pesar de la adversidad? Bienvenida. Gracias. Gracias. Mira, yo creo que es una pregunta un poco difícil, Gregory, porque creo que a todos los seres humanos nos mantiene optimistas algo dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo. Dependiendo de la magnitud de esa adversidad también, entonces eso hace que haya otra cosa que esté más o menos a la par en positivo que sea lo que nos impulsa. Es complicado decírtelo, pero lo bonito de esto es que lo que sea que se seleccione como impulso siempre está atado a la vida y a una esperanza y al futuro, que no se puede perder nunca esa perspectiva. Bueno, Gledis, excelente. Todo el mundo te conoce como Gledis, la gran actriz de televisión, teatro, de cine. Pero cuéntanos un poco sobre Gledis, la mujer, la persona, la niña. ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Mira, bueno, yo vengo de un barrio de Katia, de Caracas, del barrio El Amparo, un barrio que me vio crecer, donde yo hice todas mis carreras, mis juegos, bueno, jugando a que era una artista, ¿no? Mis tías siempre me aplaudieron. Yo creía un personaje, un personaje que tenía un nombre peculiar, que fue una creación entre Chichi Caldera, que era una artista de cantar venezolano, cuando yo estaba pequeña, y Brigitte Bardot, que en algún momento me la conseguí en algunas revistas. Era muy famosa. Para ese momento, entonces yo creé un personaje que se llamaba Chichi Bardot. Ok. Y esa Chichi Bardot se ponía una peluca de paño, de trapo, y ropa de mis tías, y agarraba cualquier cosa que emulara un micrófono, y cantaba, y hacía dramas. Y ese fue mi primer contacto con lo que soy, con lo que tenía por dentro, que simplemente estaba buscando un espacio para manifestarse. Me casé bastante joven, tuve dos hijas hermosísimas, preciosas, maravillosas, las dos. Una ya me cuida desde otro lugar, lamentablemente, pues, pero me dejó un regalo maravilloso también, que es un poco la continuación de ella, un par de nietas preciosas, tengo dos nietos por otro lado de mi otra hija, y, bueno, soy madre, soy abuela, soy esposa, soy actriz, por supuesto, eso yo no lo puedo desligar, porque eso es algo que tengo por dentro, y es una carrera que cuido cada día, porque me ha costado bastante hacerla a pulso, entonces me parece un poco injusto con la carrera, y con lo que he creado, dejarla abandonada o no honrar lo que ha sido para mí. Y, bueno, tengo unos hobbies que me gusta mucho desarrollar, me gusta cocinar, me gusta cocinar para mi familia, me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta mucho escuchar música, bailar, pues, básicamente eso, me gusta reírme de bobería. Excelente, excelente. Gladys, yéndonos un poco más a tu vida profesional, comienzas en el mundo del teatro con tan solo 13 años, cuéntanos quién, si es que alguien te lleva, o si hay algún evento que te lleva a estar sobre las tablas, cuéntanos más sobre estos inicios. Sí, mira, sí, mira, yo, a mí, este es un cuento que a mí me gusta mucho recordar, pues, porque ahora, visto desde tantos años y tanta agua que ha corrido debajo del puente, yo jamás me imaginé que eso podía ser en lo que se convirtió y lo que trajo, ¿sabes, Gregor? Esas cosas que tú quizás las tomas como un evento... Casual. No sé, como sin mucha importancia, así en tu vida, y resulta que es un evento que va a marcar realmente lo que va a traer una vida, ¿no? Mi tía Gladys estudiaba en el Colegio Universitario de Caracas, ella venía de la Universidad Central, se había graduado en química industrial, pero estaba haciendo una, digamos, una segunda carrera como docente para dar química, biología, no sé qué, y eso lo estaba haciendo en el Colegio Universitario de Caracas. Allí tenía una materia opcional que era actuación que la dictaba Gustavo Rodríguez. Y estaban haciendo un montaje final para el fin de año al que no acudió mucha gente. Entonces mi tía llegó con el cuento de que, bueno, tenían eso ahí con ese actor tan bueno, y yo le pedí que me llevara, le supliqué que me llevara, porque él invitó, bueno, si ustedes tienen gente joven en su casa que de repente pudieran tener alguna inclinación por la actuación, traigan lo que yo les hago una prueba, a ver si podemos meterlos dentro del trabajo final. Y mi tía finalmente me llevó. Y Gregory hice mi prueba, como decir el casting, pues el equivalente del casting de ahora, y me quedé con el personaje central. Desde ese momento ya yo supe que yo pertenecía y que yo no quería estar en ningún otro. Bueno, excelente, Gladys. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero Gladys Ibarra, tengo entendido que es una mujer de una estatura elevada, 1,85, y para la gente que nos escuche en Estados Unidos, seis pies con una pulgada aproximadamente, ¿cierto? No, pero no es tanto. No, no, no es tanto. No es así. No, yo mido 1,70. No, imagínate que voy a medir 1,80. Ok, 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 perfecto. Ok, bueno, pero tienes una alta estatura. Cuéntanos sobre tu... Es una estatura, sí. Promedio, sí, sí, está bien. Sí, promedio. Así es. Cuéntanos sobre tu experiencia como modelo en el conocido programa Super Sábado Sensacional. ¿Estuviste por allí? Ah, lindo. Lindo también, Gregory, porque... Fíjate que yo estaba buscando en los canales oportunidad como actriz, ¿no? Pero, yendo a Benevisión, me sale ese chance de, bueno, mira, como modelo en Sábado Sensacional. Ok. Y yo dije, bueno, yo sí, dije que sí. Entonces, ahí, en el Sábado Sensacional de Amador Bendayán. Así es. Entonces, allí, sí, entonces allí hice las, fíjate, las pasarelas particulares, raras, que hacían en Sábado Sensacional, yo participaba de ellas. Yo recuerdo que el último desfile que hice fue el de la representación venezolana, también muy emblemático y que también estaba diciéndome algo, la vida por allí, que fue un traje precioso, hecho por un diseñador, Aníbal Soto, que ya no está entre nosotros, pero que estaba encargado de eso, en Benevisión de esos desfiles. Hizo un traje tan delicado y tan hermoso, largo además, un traje largo de gala, hecho con puras carahotas, lo que conocen nuestros amigos como el grano negro o el Black Beans. Así es. Ok, excelente. ¿Cómo pasa, Gleidy, de actriz de teatro a actriz de televisión? ¿Cómo logras ese paso tan importante para ti? Sí. Bueno, fíjate, Gregorio, yo me voy, como yo no conseguía ese chance que buscaba en Benevisión, siempre estaba en Radio Caracas pidiendo oportunidades en Radio Caracas, me comenzó a dar extra, yo hice mucho extra. Yo entré la primera vez a Radio Caracas con un grupo de gente que vino de la RAI, de Italia, a hacer unos trabajos de cómo se realiza la telenovela en Venezuela, porque teníamos un nombre muy importante en ese momento, ¿no? Y entonces yo voy como asistente de esa gente, y fue la primera vez que entré a los estudios, porque yo no había pasado de la puerta solicitando cosas como esta. Y entonces entro en esa oportunidad y la persona que va conmigo, no me acuerdo, se llamaba Bruno, quien me consiguió este, digamos, este trabajo de asistente de esta gente de la RAI, habla con los productores que nos atienden y le dicen, mira, esta muchacha es actriz, está estudiando, y entonces el productor de ese momento, que era Alberto Chiarroco, que fue un productor muy importante de RCTV, es que comenzó a darme pequeñas oportunidades. Así entré. Bueno, Gladys, has participado en exitosas e innumerables telenovelas a lo largo de tu carrera, sin embargo, la telenovela por estas calles en los años 90 fue un ícono, por el mensaje que ustedes para ese momento transmitieron. ¿Cómo ves reflejada, Gladys, la Venezuela de hoy en esa historia de los años 90? Bueno, es complicado, Gregory, porque todo eso que se reflejó del momento, que además es, aparte de... hay mucha gente que la cataloga como una telenovela que realmente destruyó la democracia, yo creo que no fue así, yo creo que es uno de los últimos testimonios que quedan realmente de lo que era una democracia, porque allí se estaba diciendo absolutamente sin ninguna corta pisa lo que estaba sucediendo en el momento, sin nadie que lo bloqueara, sin nadie que dijera, páramé, eso, esto no se puede decir. Y, por supuesto, eso, claro, trajo una consecuencia, una consecuencia que depende de cómo tú la quieras ver. Yo creo que si lo comparas con lo que todo lo vivido en los últimos 20 años, quizás, es como un bebé de pecho, porque todas las cosas que se vieron posterior a eso fue verdaderamente, se agrandó, pero exponencialmente todos los problemas que allí se estaban. Así es, así es. Es correcto. Bueno, Gladys, pues, fíjate, tú, tú pues tienes varias facetas. ¿Qué es lo que más te apasiona de hacer cine? Porque has hecho cine también. Sí, sí, he hecho cine y me gusta mucho el cine. A mí me cautiva del cine como necesita poco para expresar mucho. O sea, en el cine, un gesto que esté por encima de lo poco que se necesita, puede ser incómodo y puede hacer ruido. Ok. Para una persona... Eso es fascinante. Ok. Para una persona, Gladys, que está empezando y que es un actor o actriz de televisión y quiere incursionar en el mundo del cine, ¿cuáles son esas características básicas que debe poseer para triunfar en este mundo del cine como tal? Bueno, Gregory, mira, yo primero que nada, a mí me gusta mucho recomendar a la gente que se apasiona por esta carrera. Ok. Me gusta primero que nada informarle que esto no es una carrera que se hace en tres días. Que yo sé que con el cambio que ha traído el mundo y además que uno mismo está viendo ante sus ojos un cambio que para nosotros es hasta... A mí me asusta. Igualmente, igualmente. Me aturde un poco. Así es. Sí, a mí me aturde porque digo, caramba, es fácil llegar a una gran cantidad de gente con esto de las redes, con esto de lo que le llaman ahora esta nueva corriente que es generar el contenido. Y el contenido no tiene límite. El contenido puede ser cualquier cosa. Yo les diría que depende de lo que quieran. Si ustedes quieren fama, hagan cualquier cosa que quieran para entretener a la gente porque además todas estas redes que hay, estas plataformas con la inmediatez que se ve, no tienen ni siquiera que hacer ningún esfuerzo. La plataforma misma va metiendo dentro de lo que es su manera y la dinámica de la plataforma, el material que tú generes. Sin embargo, si quieres ser un intérprete, tienes que prepararlo. Importante. Porque es bonito que conozcas cuáles son los dramaturgos esenciales. Es bonito que conozcas cuáles son las técnicas que se manejan todos los actores a nivel mundial. y que vayas buscando tu propia técnica, que vayas buscando cuál es la que te acomoda, que vayas haciendo tus combinaciones, a lo mejor sacas una cosa de aquí y por supuesto el aporte que tiene cada persona que es lo que se le llama el talento. Es algo que nadie te puede sembrar, es algo que nadie te puede regalar, sino que si lo tienes lo vas a desarrollar y lo vas a cuidar y si no lo tienes no te lo puedes regalar nada. No es lo mismo trabajar como actor que ser un actor. Un actor es una cosa profunda, hay que estudiar bien un personaje, está hecho de pequeñeces, de filigrana y es bonito que tú conozcas y tengas las herramientas para que eso lo puedas llevar a cabo y que la gente a la que vas a ir a ofrecerle tu talento sepa es que sabe de lo que está hablando. Bueno, Gladys, excelente. Hablaste algo muy importante, la era digital. Tú incursionas en la era digital a través de las redes y tu canal de YouTube Gladys TV. ¿Qué mensaje quieres transmitir Gladys a través de tu canal? Sí, bueno, fíjate, lo he tenido parado ahora porque es que llegó un punto en el que sentía que eso me estaba ganando. Ok. Que necesitaba que tenía que hacerlo y la verdad es que esa presión a mí me aturde y me descoloca y yo misma decido es la ventaja que tiene también un canal de esta era. Así es. Que tú decides qué hacer, qué no hacer, cuándo parar y va dependiendo también de la exigencia. Hay mucha gente que me ha dicho Gladys, ¿qué pasó? Ya me vi todo lo que tienes en el canal, estoy desesperado por más o desesperada por más, me gusta. Fíjate que es un canal que tiene una peculiaridad. Tiene mucho, obviamente, de lo que yo soy, que es el sentido del humor, pero también sin que parezca que es que yo quiero darme la desavionda ni mucho menos, pero a mí me gusta la profundidad de lo humano. Ok. Y la profundidad de lo humano, la búsqueda de lo humano, cómo se cura uno de las cosas simples que pasan cada día, cómo se cura uno de un, por ejemplo, algo tan simple como un despecho tomado con humor, pero todos mis programas tienen un asesor psicológico y gente que de repente da su testimonio desde diferentes aspectos de la vida según lo que sea cada quien. Con vanos emocionales o que ahí entiendo. Sí, sí. Así es. Bueno, tienes también experiencia en el Teatro Zoom, ¿sí? Cuéntanos más cómo lograste, porque sé que no es fácil, ¿sí? Todo es que... No, no es nada fácil. Cuéntanos más cómo logras esto. Te llena de miedo igual, te da el mismo el mismo pánico que da detrás de la cortina cuando estás en un teatro convencional presencial. Esos 10, 15 segundos antes de que estés ya en pantalla de Zoom en esta nueva era, te da el mismo vértigo. ¿Qué dicen? ¿Qué hago yo aquí? Yo me quiero ir, yo no quiero estar en esto. pero hay que reconocer Gregorio, Gregorio, que esto fue una tabla de salvación para muchos actores que estuvimos encerrados durante muchísimo tiempo y que la gente también estaba ávida de ver algo que se pareciera a lo que veían cuando tenían la libertad de ir a un peado. O sea, yo creo que efectivamente también buscando el lado positivo de lo que trajo la pandemia trajo mucha gente descubriendo muchos talentos porque tuvo que estudiar desde la casa. Yo, por ejemplo, hice muchos cursos, hice diseño gráfico, en fin. Entonces, creo que una de las cosas que trajo también la pandemia fue una preparación dentro de la comodidad de tu casa, eso, el teatro hecho por Zoom, que tú entendiste de una buena vez que había una plataforma que podía conectarte con todo el mundo sin que te costara dinero, sin que tuvieras que salir de tu casa, sin que tuvieras que estar revisando qué te vas a poner y que lo que tenías era que disponer quizás de un cuaderno y un políctafo para tomar notas de algo que te interesara. Ahí habían exposiciones de arte, visitas a museos, que fue tan amplio lo que se ofreció durante la pandemia, que verdaderamente mira comedia y abrí mi experiencia en Teatro Zoom con el grupo Séptimo Piso de Venezuela, que es de Dairo Piñeres, que es un grupo al que yo pertenecí, que trabajé mucho con ellos mientras estuve en Venezuela. Hice obras infantiles, hice una obra con Marcos Moreno, que estuvimos girando y además montándolas en los teatros de Caracas y en giras de toda Venezuela una pieza de Darío Fó y la Rame, la esposa de Darío Fó, que además son Pulitzer de teatro. Entonces, esta pieza, Pareja Abierta, yo la hice con Séptimo con Séptimo Piso y Séptimo Piso me invita a hacer una pieza de Indira Paez, que es una dramaturga venezolana muy querida y muy reconocida y bellísima persona. Bueno, Gleis, excelente. Gleis, ¿por qué decides establecerte en el Reino Unido, que para artistas como tú no es tan común, porque uno los ve en México, Miami, en Madrid, ¿por qué el Reino Unido? Bueno, un poco porque la vida también, eso fortuito de la vida que te digo que son elecciones y cosas que las circunstancias te va llevando. Yo, mi novio, en ese momento británico, llegó un buen día después de seis años de relación, casi siete, de proponerme matrimonio. Qué bueno. Que la verdad no estaba esperando, no estaba esperando que eso sucediera, pero sucedió, fue muy lindo, a pesar de que igual estaba estable la relación sin necesidad del matrimonio, pero un buen día dijo, mira, te quieres casar conmigo. Y, pues, me vine, sabía que eso iba a traer también un cambio de situación, pues, entonces, así vine al Reino Unido. Y, es muy lindo porque además, fíjate que dentro del temor que eso pudiera dar, Gregory, eso también es una cosa que para un actor es maravilloso porque esta es la meca de la dramaturgia, porque esta es la meca de la actuación, porque esta es la cuna donde nació Shakespeare, para empezar por allí. Imagínate, si es, es verdad. Bueno, esto es, fíjate que Peter Brook, muerto recientemente y que tuve la dicha de ir a una conferencia aquí, una de sus últimas conferencias dadas en vida, el año pasado, él dijo que si el mundo entero fuese un país, Londres sería el teatro de ese país. Entonces, imagínate la importancia que tiene este Londres para un actor, Excelente. Y además, a nivel de música aquí, aunque eso está generalizado en todo el mundo, pero aquí si quieres ver a los que tú siempre viste que creías que era como una fantasía, esos están ahí dando un concierto, esos músicos, esos actores están ahí haciendo una obra de teatro en el Teatro Nacional o en cualquier otro. Entonces, es interesante y para mí como actriz que tengo finalmente un manager inglés, entonces, ya he dado mis primeros pasos también en inglés y en el Teatro Cervantes de Londres es como decir el teatro por excelencia más importante para la dramaturgia española donde se monta Lorca. Pues allí abrí el Teatro Cervantes en Londres con Bodas de Sangre de Lorca y se yerma, estuve ensayando La Casa de Bernarda Alba que no pude por problemas personales no hacerla, pero hice de un dramaturgo muy importante que ahora forma parte de de la Real Academia de la Lengua Juan Mayorga una pieza que se llama La Tortuga de Darwin y con esa me gané el mejor performance latino de Londres hace cuatro años, cinco años. Bueno, Gladys, excelente. ¿Cómo logras Gladys llegar a un país como Inglaterra donde es otro idioma el inglés y hacerte camino como artista? Ok, has hecho muchas cosas pero ¿cuáles esas técnicas para los que migran y quieren hacer lo mismo? ¿Cómo logras que te vean? Porque ok, tú eres Gladys pero hay mucha gente que no sabía que te vean. ¿Cómo te vean? Sí, es verdad Gregory pero bueno amor mira, lo primero yo creo es que no primero el miedo es normal. Así es. Yo estuve, yo he sido siempre una actriz muy miedosa y eso lo pueden decir todos los directores con los que yo he trabajado a mí me llena de una energía que después transformo pero que es miedo simple y puro y entonces ese miedo a enfrentarte también a una cosa como esta lo que debe es transformarse en energía y poner como como la carne en tu asador ¿no? Yo me dediqué a preparar un currículum sacando mis principales trabajos un currículum realmente completo pero después me sugirieron que era muy largo que no tenía que meter cosas tan viejas como de 1980 ni 85 ni 90 ni nada de eso sino que me limitara a los últimos 10 o por lo menos 15 años de la carrera ¿no? Entonces fue lo que hice y comencé a mandar correo electrónico presentándome me llamo Lady Bata soy una actriz venezolana ahora radicada en Inglaterra quiero ponerme a la orden si usted considera que haya algún personaje o algún desempeño en su teatro en el que usted considere que yo puedo serle útil por mi perfil por favor no duda en llamarme y así fue como caí con el teatro Cervantes el teatro Cervantes me llamó como después de 6 7 meses de yo estar enviando correo y me me llamaron a un a un casting y que bueno excelente como ves como ves excelente excelente como ves el apoyo al artista cantantes músicos actores en el reino unido si ves un impulso fuerte hacia ellos yo creo que sí primero porque aquí hay una comunidad latina bueno Londres es una ciudad multicultural y justamente es lo que la hace lo que es y la comunidad latina ha crecido de verdad mucho y hay una comunidad de venezolanos que pueden dar fe de eso todos los artistas sobre todo los músicos que han venido a Inglaterra que han venido a Londres han tenido un apoyo único mira Oscar de León las veces que ha venido ha llenado el teatro recientemente estuvo Cerro Bando y Florentino yo no pude ir porque ese día yo estaba trabajando pero todos los artistas llame sean influencers sea este comediantes aquí ha venido Emilio Lovera Laureano Márquez todos todos los que han venido George Harris llena los teatros entonces si yo creo que hay pero no solamente aquí Gregory yo creo que a nivel mundial nosotros además nos gusta a los venezolanos nos gusta apoyar a la gente es verdad entonces por lo menos eso eso este hay que aplaudirlo y yo felicito a todo el que vea esta esta entrevista y que se sienta que de verdad le toca esa parte me aplauso porque se apoya de verdad y se le trae a la comunidad venezolana lo que quieren ver bueno Gladys excelente Gladys como ves tú la actitud con C para lograr tus sueños que es tan importante es tener esa actitud siempre positiva lo que pasa es que te te diría una mentira si la actitud está siempre positiva no es cierto no es cierto Gregory porque la realidad de la vida o sea yo a la vida la llamo el Jumanji porque uno no sabe quién está moviendo esos dados y cómo los tira y qué es lo que trae la vida en diferentes circunstancias pero hay oportunidades en que nos tumba hay oportunidades en que efectivamente estamos y hay oportunidades en que mira hasta simplemente levantarse y comer y hacer las cosas cotidianas para mucha gente no lo estoy diciendo nada más a tono personal hay momentos y circunstancias que tumban a la gente lo que yo siempre digo es que no importa que te rompas en mil pedazos sea lo que sea por un divorcio por una muerte por una pérdida por pérdidas económicas por lo que sea porque la verdad es que la vida está llena de coroticos que no son que no son muy agradables pero a la vez también hay una cantidad de cosas que uno puede ver cuando no ve estando en esa circunstancia si la actitud cambia entonces yo lo que sugiero siempre es que si la oscuridad dentro del ser humano ocurre y la pena y la congoja y todo eso pero que una vez que uno abrace eso lo reconozca reconozca que está triste y que necesita un tiempo para vivir eso y buscar ayuda para salir de ese hueco juntar los pedazos respirar y entonces dedicarse a seguir adelante y procurar ver los colores que hay ya una vez que se va saliendo de ese momento difícil así es Gladys como migrante Gladys como manejas la sensación de soledad por ejemplo yo tengo cinco años y medio en este país un hijo vive conmigo tengo dos más en Houston pero mi familia no está acá está en Venezuela y muchas veces uno tiene que trabajar sobre uno mismo porque se siente solo siempre no no pero mi amor acaba de decir la palabra mágica el único trabajo más fuerte por eso es que uno no puede estar perdiendo tiempo viéndole la vida a los demás porque ya con el trabajo de la vida uno tiene demasiado trabajo viéndose uno mismo esa es el mayor la mayor tarea y el mayor trabajo que hay que hacer en esta vaina uno uno es el ¿sabes? entonces como esa es la tarea más difícil porque uno tiene una resistencia a ver cuáles son los lados oscuros y cuáles son los lados que te duelen y cuáles son los lados que te pesan y todo eso pero con respecto fíjate que aquí volvemos a que es lo de la tecnología la tecnología nos ha aliviado el dolor la tecnología nos ha suavizado la pena de la distancia así es porque si tú claro porque es que además lo haces sin darte cuenta que es lo mismo que sucede cuando estás viendo las redes sociales sin darte cuenta se te pasa el tiempo allí haciendo cualquier bobería y resulta que igual sin darte cuenta pasa el tiempo pero estás en contacto con los tuyos o sea con una llamada con una videollamada diario ¿sabes? las videollamadas este los contras esas cosas que se generó también por la distancia que son los envíos de los regalos por paquetería a la familia o sea hay una cantidad de recursos ahora no quiere decir que eso sustituya lo presencial eso no lo sustituye pero pero lo alivia la harina pan está en todos lados eso es correcto en todas partes del mundo o sea este no hay no hay nadie ningún venezolano que esté fuera salvo los que están pasando por una situación difícil atravesando fronteras o otra cosa pero este no hay ningún venezolano que diga que se tiene que privar de comerse una arepa porque no no tiene al alcance una arepa entonces pienso que este hay un camino duro que se enfrenta porque es la adaptación de uno también y si tienes una resistencia a no suavizar algunos aspectos tuyos que no machan que no están acorde con el lugar donde estás viviendo vas a tener serios problemas totalmente de verdad que será tuyo pero si tú logras adaptarte al lugar donde estás respetar sus costumbres procurar acercarte a la gente de la manera que ellos tienen su forma de acercarse sin que tú pierdas tu esencia porque también uno tiene una magia particular que gusta que atrae que cautiva así es ¿no? entonces creo que es como buscar un poco el equilibrio sin hacer resistencia de sobre todo esa resistencia arrogante que es esperante que es que estos que se creen que son más rechos creo en ese tipo de emociones así ¿sabes Gregorio? que lo que hacen es a quien se le hace el daño a uno mismo porque el que más lo sufre es uno mismo así es así es Gledis para toda la gente que te quiere seguir contactar ¿cuáles son tus redes sociales? bueno en Instagram y en Twitter es Ibarra Gledis o F ok es la misma ¿tienes otras redes? nada más esa por ahora y bueno y Gledis en Facebook entro muy de vez en cuando la verdad no es que estoy constantemente allí pero creo que la que más uso es Instagram porque es donde tengo más seguidores que son bienvenidos todos los que quieran ser nuevos seguidores este no van a no van a encontrar en mi este cosas para distraerles sino que comparto con ustedes un poco de lo que soy si yo que me gusta y me apasiona mi pintura este le muestro lo que pinto le muestro lo que esté montando en teatro si estoy actuando yo como actriz entonces hago promociones y hago algunas este promociones sobre todo emprendimientos de venezolanos que para el venezolano que me sigue es una información de interés entonces también utilizo mis redes para eso son bienvenidos así que este si quieren seguirme porque porque bueno les ha gustado mi trabajo lo que sea son súper bienvenidos y lo agradezco Gladys ¿en qué proyectos obras viajes presentaciones trabajas en este momento? bueno tengo ahorita un montaje y y es bonito me gusta decirlo todos los yo soy cofundadora de un grupo teatral que se llama The Latin Stage que trabaja para montajes en español para la comunidad latina en Londres entonces Latin Stage a mí me gusta montar obras de nuestros hermanos venezolanos y me gusta que conozcan tengo actores argentinos colombianos peruanos venezolanos pero me gusta montar cosas que vengan de Venezuela que sean de mis colegas pues entonces estoy abierta a montar otra gente pero bueno tú sabes que uno tiene su corazoncito y uno tiene su preferencia entonces ahorita estoy trabajando con una pieza que se llama Salsa y Control que es de Carlos Pérez que es un escritor muy conocido por nosotros los venezolanos porque él fue del grupo de escritores por estas calles porque es el autor de Anita Peña era el que escribía los personajes de Eloína de Rodilla Euromar entonces Carlos Pérez escribe esta obra que es Salsa y Control que es una historia de amor que sucede en un bar que se llama Salsa y Control y que la premisa de esto es la música de salsa que bailamos todos los venezolanos y los latinos en la época dependiendo de la edad que tengas pero que esa salsa nunca pasa de moda de Rubén Blades de Héctor Lavoe de Willy Colón ¿sabes? El Gran Convo de Puerto Rico Merengues Dominicano entonces esa es la premisa de la pieza y es la última que he estado montando yo como directora la última en la que trabajé como actriz regresé en abril de España fui contratada por el Centro Dramático Nacional Español que es el Centro de la Cultura pues el Ministerio de la Cultura con una pieza que se llama El Cuaderno de Pitágoras y era la única actriz española contratada para el montaje Bueno Gladys has logrado muchísimas cosas durante tantos años de trabajo pero ¿cuáles son esos grandes sueños que aún dices bueno quiero llegar allá? ¿Cuáles son tus grandes sueños? Sí bueno fíjate por el lugar en el que estoy a mí me gustaría conseguir un papel en una película con un personaje que obvio que se adapte a mí pero que sea una película que llegue ¿sabes? de esos de esos golpes que cambian y que dan un giro los sueños yo no yo no detengo mis sueños yo sueño con eso es más yo sueño ganarme un basket y yo tengo y yo tengo un puesto en mi casa que está especialmente esperando que está esperando que algún día si no sucede no importa pero no fue por falta de sueño bueno excelente si no sucede no va a ser porque quedó en mi parte bueno si tienes esa visión allí esperemos que se logre y sé que así será Gladys porque bueno ha trabajado mucho para eso todos Gladys en la vida todos dejamos una huella un legado queramos o no cuando ya no estemos algún día nos van a recordar ¿cómo quieres que te recuerden? ¿cuál será el legado de Gladys Ibarra? mira no lo sé no tengo idea depende de quien me piense ok y si si me piensa mi familia si me piensa mi hija si si me piensan mis nietos este que sepan que fui una madre y una abuela amorosísima entregada al amor que que le tengo a la generación que yo traje a este mundo la gente que yo traje a este mundo y los que vieron por mí no o sea saben que les di amor entonces este y a mis amigos mis amigos los he querido muchísimo también y les he dado amor entonces yo y suena a romanticismo no crees tú que siempre soy tan tan dulcita hay oportunidades en que uno tiene que sacar un poquito si hay que sacar el carácter pero cuando es necesario claro la vida la vida tiene tanta rudeza que ser rudo nada más que porque soy arrecho y eso no deja nada y lo que deja es un cansancio inmenso pero este yo sí creo que voy a ser recordada como una mujer gentil y amor bueno bueno Gladys ya para para irnos lamentablemente qué le dirías a toda la gente que nos ve y que nos escucha en todo el mundo y que te siguiera viendo en el canal de youtube durante mucho tiempo qué mensaje le das para que primero luchen por sus sueños como tú siempre lo has hecho y lo más importante que nunca se rindan sí bueno tú lo acabas de decir tú le tú le acabas de dar el mensaje a ti particularmente te agradezco porque este tipo de entrevista Gregory y que hayas tenido la gentileza de invitarme es lo que hace que nosotros tengamos continuidad en la memoria y que estemos frescos en la gente que nos ha querido y que nos ha seguido entonces mi primer agradecimiento para ti gracias por la gentileza de invitarme luego el agradecimiento a la gente que se haya quedado a ver esta entrevista que se haya interesado en lo que tengo para decirles o lo que tú estabas preguntando en fin en la entrevista y en la información y lo otro es que realmente no importa cuando lo saques adelante hay oportunidades que los sueños tienen una pausa porque quizás no es momento yo lo que pienso es que lo que sé es no va a haber manera de detenerlo lo que sientes por dentro no va a haber manera y si hay algo que lo detenga que sea una circunstancia exterior y no que seas tú mismo quien detenga ese camino haz aunque sea un pequeñito paso día por día para lograr eso que en algún momento eso florece da un resultado por ley porque por lo que trabajas sale no creo que haya que hacer grandes sacrificios yo creo que para triunfar en la vida no creo en eso eso depende de las circunstancias lo que sí creo es que hay que ponerle empeño y respetar lo que estás haciendo si lo mismo que estás haciendo tú mismo le das una patada en cualquier momento por rebeldía porque te cansaste porque estoy con el perdón de tu cálido y tu audiencia todo lo que sea eres tú mismo quien está atrás tocando lo que tendría que ser una construcción así es entonces mete y cuida lo que está para cuidarse y dale un poco de ti a lo que sea que esté soñando y dale plomo para adelante bueno Gladys de verdad muchísimas gracias para mí es un un orgullo que hayas estado ahí con nosotros para la gente de la mía FM para la gente de visión estereo radio y bueno muchas gracias por compartir con nosotros tu historia de vida se te aprecia y eres una luz para Venezuela un ejemplo y para el mundo gracias Gregory gracias se te quiere besos a todos y mi abrazo a todos y cada uno que está ahí en esa nueva ventanita en esta cosa nueva maravillosa que nos ha traído la tecnología gracias por habernos acompañado gracias por el afecto que me tienen y por seguir mi trabajo es para ustedes bueno corazón que sepan que mi mi labor como actriz y mi aprendizaje no ha terminado que cada día sigo estudiando y aprendiendo más para brindar lo mejor de mí cada vez que usted necesite ver algo que yo le vaya a ofrecer bueno Gleis muchísimas gracias un abrazo se te aparecen muchísimo cuídate mucho gracias bye bye y a toda la gente que nos ve y que nos escucha que nos escuchó en vivo en nuestro canal en nuestro cuenta de Instagram de Prada de Voice a través de las aplicaciones de la radio de la MIA FM y de Visión Estéreo Radio a mi querida Verónica Ortiz que hizo posible esta entrevista y a toda la gente que nos ve y que nos escucha y que nos siguiera viendo en nuestro canal de YouTube de Gerencia y Liderazgo les recordamos que nos vemos el próximo domingo de 11 a 12 de la mañana a través de la MIA FM y el lunes de 8 a 9 de la mañana a través de Visión Estéreo Radio y recuerde lo más importante nunca se rindan va va y chao a través de la MIA FM y 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 la MIA FM Gracias.